El vergonzoso programa Las Cosas Nada Claras, que presenta Jesús Fintora, está en el centro de la polémica desde su estreno en TV por la contratación de una productora externa para poner en marcha un espacio de actualidad, una cuestión que ha sido denunciada por los sindicatos, y también por Vox, que ha preguntado sobre el programa en varias ocasiones a Rosa María Mateo, administradora única de RTVE, en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados. Una de las cuestiones que planteó Vox hace unas semanas tuvo que ver con el coste del programa. La información que dio Mateo a través de una respuesta por escrito es que cada entrega de Las Cosas Claras cuesta 43.048 euros, sin profundizar en el suelo del sectario presentador. La 1 emite 5 programas a la semana y la primera tanda constó de 32 entregas. En total, esa primera temporada ascendió a 1.377.548 euros. Vox también ha preguntado a Rosa María Mateo por el caché de Jesús Fintora. En un primer momento, RTVE no quiso desvelarlo y se limitó a decir que era similar a los de otros presentadores que no son de plantilla y que han presentado programas de actualidad en televisión española, en tramas diarias y en directo. Pero ahora el partido de Abascal ha conseguido que confiesen, obteniendo un demoledor dato para Jesús Fintora. Vox insistió en otra pregunta en la que quiso saber cuáles son las cantidades que suelen cobrar ese tipo de presentadores en general. RTVE no facilitó esa información, pero Rosa María Mateo sí detalló las cifras referentes a Fintora. En un comunicado, dice, retomando que el interés de sus señorías se centra en saber a cuánto ascenderán los honorarios del señor Fintora, le comunicó que la cantidad cobra en el presupuesto aceptado por RTVE para el pago de los servicios de presentador y codirección del programa Las Cosas Claras asciende a 900 euros por programa. Desveló Rosa María Mateo en una respuesta por escrito que ha colgado en las redes sociales Manuel Mariscal Zabala, uno de los diputados de Vox que hizo la pregunta. Jesús Fintora presenta cinco programas a la semana, 4.500 euros, según el cálculo. Al mes, los honorarios del presentador serían unos 18.000 euros. Hasta la fecha, RTVE ha emitido 65 programas de Las Cosas Claras. El vergonzoso espacio está renovado hasta finales de marzo, y gracias a Vox ahora publicó el sueldo del sesgado presentador, en un golpe devastador para Fintora que sirve para remover conciencias y que de una vez por todas cese el sectario programa.